Pues esto es una parte de Bilbao, desde la vía vieja de Lezama, en uno de sus altos, y miradores, donde además disponen de bancos, sí, un mirador con bancos. Arriba está, un poco más arriba está el sándalo, justo al lado, aquí abajo el mirador de Bilbao, que se llama así de esta manera, al fondo Begoña, con el parque de Echevarría, aquí abajo el casco viejo, y la zona de castaños, y el gran Bilbao, con la torre del BBV a la izquierda, y estas dos torres que están aquí son las torres de Isosaki. Ya apreciamos ahí el Guggenheim, y la torre de César Peli, la torre de Iberdrola, al fondo de Eustos, Zorrozaures, y todos los montes de la margen izquierda, que se pueden apreciar en este domingo nublado en Bilbao. ¡Gracias!